Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Hoy en Destobrado vamos a realizar una maceta desde cero, paso a paso. Me regalaron una tina que está rota y pues ya la iban a tirar y pues yo le pedí por favor no la tiraran, que me la regalaran. Alguna utilidad le íbamos a dar y efectivamente de ahí sacamos el molde para nuestro trabajo que les vamos a presentar. Comenzamos. Para realizar la actividad vamos a necesitar un molde como este que es una tina, el tamaño pues ustedes lo van a decidir. Vamos a necesitar alambre recocido, una bolsa de papel, arena, cemento y si vamos a utilizar otro elemento u otro material que no se presente en este momento, en el desarrollo del video se mostrará. Lo que vamos a hacer primero es forrar lo que es esta tinita con el papel de la bolsa del cemento. Lo que vamos a hacer ahora es que con tramos de alambre, más o menos que cubren las circunferencias de esta tina, vamos a empezar a hacer la estructura. Con esas pinzas vamos a cortar, vamos a hacerle un pequeño gancho hacia afuera. Así vamos a hacer con tres o cuatro alambres, vamos a redondear la circunferencia para dejar hecha la estructura. En una cubeta vamos a echar arena y cemento y vamos a empezar a revolverla. Vamos a hacer una poquita de mezcla. Bueno ya tenemos lista también la mezcla, vamos a empezar a vaciarla sobre la estructura que hicimos en la tina. Voy a hidratar un poco la bolsa de papel que está sirviendo de aislante, esto es para que no se pegue. Ok, vamos a dejar que seque un poco. Bueno ya pasó una hora, una hora y media de que lo dejamos que empezara a fraguar. Bueno ok, esto es un cacho de foamy y voy a empezar a emparejar lo más que pueda. Esto es con el fin de que no queden ni hoyos ni gordes. Ahorita vamos a dejar que frague un poquito. Esta es la primera pasada. Ok, lo que vamos a hacer ahora, tenemos cemento sobrante, aguado y hacer una mezcla arena y un poquito más de cemento para reafirmar. Y vamos a batir de tal forma que nos quede una mezcla homogénea y pues espesa. Porque vamos a decorar nuestro pastel. En la parte inferior de nuestra tina está un borde, en ese borde nos vamos a apoyar, va a ser nuestra base ahora. Yo tenía aquí unas piezas de baldosas, de azulejo, loseta, piso. Tengo cerámico, tengo porcelanato, me encanta el porcelanato. Pero tengo muy poquitas piezas, que bueno, eso quiere decir que se aprovechó al máximo. Lo que vamos a hacer es que con nuestros pedacitos que tenemos, vamos a empezar a decorar. Y ya pasaron 24 horas desde que dejamos. Estamos secando nuestra maceta, ya con lo que es la loseta decorativa. Ahorita lo que voy a hacer es intentar aflojarla para retirarla y que siga secándose. Estoy dando unos pequeños golpes para que todo lo que es el contorno de la parte superior empiece a aflojar. Ya, miren, fue muy fácil, muy muy fácil. Le voy a poner una poca de agua para que chupe y yo ver si efectivamente quedó bien sellada la maceta. Hacer esto, aparte de que le va a dar resistencia, pues va a continuar chupando humedad y agua. Y esto, pues, le ayuda bastante al concreto. Es muy de mañana, ya secó un poquito el cemento, pero para seguir reforzando la maceta hay que volverla a poner agua. Ok, pues ya está seca, ya le quité el agua. Ahora vamos a hacer los hoyitos de la parte inferior o en la base para que pueda tener muy buena filtración de agua. Ok. Ahora lo que sigue es hacer una mezcla de boquilla aquí para reforzar la cresta y dejar la figura para terminarla. Aquí tenemos la boquilla es una boquilla de proyectos pasados que nos ha sacado adelante como pueden ver ya está muy espesa tiene excelente cuerpo vamos a empezar a aplicarla. Ok, ya tenemos la brocha y un poco de agua para ir moldeando. Listo, ahora con un tubo, bueno hasta un palo de escoba nos va a servir para hacerle la forma a la cresta. Aquí estamos acentuando estas cuencas e hidratando para que se adhiera mejor. Pues listo, ya quedó, ya me gusta, no me queda más que darles mis últimas recomendaciones. Traten de trabajar siempre en un lugar que esté limpio, que esté amplio, que tenga un clima agradable. Trabajen acompañados, háganlo cuando tengan tiempo, tómenlo como un COVID y recuerden esto, pueden hacerlo en casa. Gracias.